Bien, lo que respecta a infraestructura, estamos bien, Montecarlo está acondicionando las instalaciones, el Dorado está bastante avanzado, y bueno, Posadas ya prácticamente están en condiciones de arrancar el Mundial, así que lo que es instalaciones, bien, gracias a Dios, bien. Y cómo, a ver, este año fue bastante volatilidad económica, ¿no es cierto? A usted como tesorero, ese contexto nacional, ¿lo pudo haber afectado un poco en lo que fue la organización de esta Copa del Mundo? Bueno, sobre la Copa del Mundo, gracias a Dios, tenemos el gobernador que fue el puntapié inicial, y gracias a él tenemos el Mundial acá, así que el gobernador viajó a Rusia para tener el Mundial, y bueno, acá prácticamente hace cuatro años lo pedimos, y ya estamos en la puerta para arrancar, así que el año que viene ya estamos arrancando el Mundial. ¿Y cuáles son esos detalles? ¿Cómo falta todavía, tal vez, pulir un poco para ya estar al 100%? No, yo creo que, no digo el 100%, pero el 85%, 90% ya estamos, están en condiciones todas las instalaciones, los hoteles, la propaganda, el turismo, o sea que los lugares donde se van a alojar las delegaciones, así que son toquecitos mínimos que tenemos que acomodar todavía, pero estamos bastante avanzados.